El supermercado Punto Rojo situado en el barrio San Joaquín de Valledupar es un emblema de esfuerzo y visión, fruto del ardo trabajo de José Octulio Duarte, quien superó numerosos desafíos para materializar su sueño. Este comerciante oriundo del departamento de Santander llegó a Valledupar hace 43 años, desplazado forzosamente por la violencia. Me vine desde muy joven, consecuencias al desplazamiento que se estaba viendo en esa zona, en la cual mis padres decidieron darnos el permiso de venirnos para la costa para ayudar a mis hermanos. A pesar de las adversidades, trabajó incansablemente en Ponqué Ramos antes de aventurarse a iniciar su propio negocio en el barrio Pescaíto. Su perseverancia y espíritu emprendedor lo llevaron a expandirse al barrio Obrero y finalmente en 2003 a inaugurar la tienda Punto Rojo. Con mi liquidación de 62 mil pesos que me gané cuando trabajé en Ponqué Ramos, hasta el momento pues tengo como sostener a mi familia. Soy padre de tres hijos, junto con mi esposa hemos crecido, hemos avanzado, pero aún la permanencia y el CADIA, añorar a ser CADIA mejores. Inspirado por el éxito de una carnicería próspera, en 2017, Punto Rojo evolucionó para convertirse en un supermercado, generando empleo para 16 personas. Todo es posible después de que nos propongamos a ser CADIA mejores, aprender y a tener en cuenta que el servir y el entregar y el dar, el atender, el ser humilde, hace crecer a cualquier persona. El supermercado Punto Rojo se destaca en Valladupar por su servicio seccional y su compromiso con la comunidad, ofreciendo la variada gama de productos frescos a precios competitivos. Además, proporciona servicio a domicilio, garantizando comodidad y satisfacción a sus clientes. Ha sido una acogida en este barrio de nuestros vecinos y del pueblo, de los diferentes clientes que nos visitan, en el cual queremos atenderlos y los hemos atendido de la mejor manera. Nuestro servicio, nuestra puntualidad es lo más esencial y el respeto por cada cliente. Descubre la perfecta combinación de calidad y buen precio en el supermercado Punto Rojo, donde siempre serás recibido con una sonrisa y la mejor atención.